estamos llegando santiago gracias a dios buena comida chicharro que es qué cosas tiene la vida me tocó verte partir cuando menos lo esperaba cuando te veía sonreír ganador de mil batallas un verdadero guerrero excelente es hermano antes de que quito al sombrero y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas hoy alzo mi voz aunque no tenga palabras hoy alzo mi voz al viento dejando saber mis sentimientos y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas hoy alzo mi voz aunque no tenga palabras hoy alzo mi voz al viento dejando saber mis sentimientos y aunque estás en mejor vida tu bella alma hoy descansa y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas aunque no tenga fuerzas aunque no tenga fuerzas aunque no tenga palabras hoy alzo mi voz al viento dejando saber mis sentimientos y hoy alzo mi voz y hoy alzo mi voz El mejor hombre que he conocido en la Tierra Mi mayor influencia en todo lo que refiera Él era así, toda bondad, toda alegría De él heredé, a sonrisa, a los labios Yo por él sonreiría Hoy se siente tu ausencia por toda tu casa Me persigue en el alma una triste nostalgia Porque él fue así, un padre ejemplar Lo mejor de mi vida Y se nos fue, porque Dios le brindó Pasar junto a él, a una mejor vida ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué está triste y sola mamá? ¿Por qué nos tenemos que resignar? Que te hayas ido al más allá ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué no sueles y ya estás en paz? ¿Por qué esta vida ya no es igual? Y en mis recuerdos Tú vivirás ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué no sueles y ya estás en paz? ¿Por qué está triste y sola mamá? ¿Por qué nos tenemos que resignar? ¿Por qué no sueles y ya estás en paz? Porque esta vida ya no es igual Y en mis recuerdos Tú vivirás Tú vivirás Para vencer esos chiquiserios Cuando yo me vaya No quiero que llores Quédate en silencio Sin decir palabras Y vive recuerdos Reconforta el alma Cuando yo me duerma Respeta mi sueño Por algo me duermo Por algo me he ido Si sientes mi ausencia No pronuncies nada Y casi en el aire Con paso muy fino Búscame en mi casa Búscame en mis libros Búscame en mis cartas Y entre los papeles Que he escrito apurado Ponte mis camisas Mi suéter Mi saco Y puedes usar Todos mis zapatos Te presto mi cuarto Mi almohada Mi cama Y cuando haga frío Ponte mis bufandas Te puedes comer Todo el chocolate Y beberte el vino Que dejé guardado Escucha ese tema Que a mí me gustaba Usa mi perfume Y riega mis plantas Si tapan mi cuerpo No me tengas lástima Corre hacia el espacio Libera tu alma Palpa la poesía La música El canto Y deja que el viento Juegue con tu cara Besa bien la tierra Toma toda el agua Y aprende el idioma vivo De los pájaros Si me extrañas mucho Disimula el acto Búscame en los niños El café La radio Y en el sitio ese Donde me ocultaba No pronuncies nunca La palabra muerte A veces Es más triste Vivir olvidado Que morir mil veces Y ser recordado Cuando yo me duerma No me lleves flores A una tumba amarga Grita con la fuerza De toda tu entraña Que el mundo Y aunque no me veas Y aunque no me palpes Sabrás que por siempre Estaré a tu lado Entonces Un día Sonriente y vibrante Sabrás que volví Para no marcharme Adiós guapura Adiós guapura Adiós ¡Gracias!